¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y bueno mis hermanos, como recordarán, Lucas Romero fue añadido a FIFA 22 hace muy poco tiempo. Lucas Romero actualmente aparece como argentino, aunque hay que recordar que nació en México. Entonces también puede representar a la selección mexicana. Vamos a ver el día de hoy qué pasaría si Lucas Romero también tuviera la nacionalidad mexicana en FIFA 22. Vamos a simular hasta el 2026 con Lucas Romero con la nacionalidad mexicana, así como también con la nacionalidad argentina. Amigos, antes de continuar les quiero compartir que nuestros amigos de OneFootball se han vuelto completamente locos. Y es que estarán regalando un millón de FIFA Points en todo el mundo. Lo único que tienen que hacer amigos míos es ir a la descripción de este video. Aquí viene la dinámica para que ustedes participen. Obviamente tienen que descargar OneFootball, la cual pueden descargar completamente gratis. Y pueden tener acceso a todas las noticias del fútbol mundial. Lo segundo que tienen que hacer amigos es completar el formulario que sale a continuación. Por ejemplo, nos dice que escribamos el título de la primera noticia que veamos al abrir la aplicación de OneFootball. En este caso a mí la primera noticia que me salió fue lo de Galatasaray de Turquía quiere llevarse a Carlos Salcedo. Por segundo, dice que les contemos tres cambios que queramos hacer dentro de nuestro equipo de FIFA 22. En este caso, por ejemplo, yo quisiera cambiar a Gelson por Messi. Por último, tienen que poner en qué plataforma juegan. Su nombre completo chicos, es muy importante que pongan su nombre completo. Así como también su correo electrónico. Porque en dado caso de que salgan ganadores, los estará contactando OneFootball. Y por último chicos, poner su teléfono de contacto con la alada de su país. Tal cual como viene en WhatsApp, así ustedes lo copian y lo pegan. Por último, poner su residencia y por supuesto, aceptar términos y condiciones. Por último amigos, envíen su formulario y con eso ya están participando por esos FIFA Points chicos. No importa del país que seas, puedes participar y ganar. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con Luca Romero como argentino? Vamos a simular hasta el 2026, a ver cómo le va a este mediocampista que actualmente pues tiene 16 añitos. Hay que destacar que para ese entonces tendrá 21 años aproximadamente. Y que bueno, es muy probable que como es muy jovencito, no salga tan rápido de la Lazio. Ya sea en cualquiera de las dos simulaciones que vayamos a hacer. Así que, vamos a simular chicos con Luca Romero. Vamos a ver en qué selección le iría mejor, con qué nacionalidad también le iría mejor en esta simulación. Bueno amigos, estamos ya en la primera temporada simulada con Luca Romero. Vamos a ver qué ha pasado. De entrada, vemos que solamente ha subido dos puntitos. Ya estaremos comparando cuando lo hagamos con la nacionalidad mexicana. Pero dos puntitos no está nada mal para el jugador que en este momento tiene la nacionalidad argentina. Simulamos dos temporadas más. Creo que estaría bastante bien, dos temporadas más. Y ya después vemos qué tanto crece este Luca Romero. Han pasado dos temporadas más. Nos corrieron de equipo. Entonces, hemos puesto a reclutar nuevamente a Luca Romero. Pero bueno, ya debería de estar al 100%. Y en este momento, Luca Romero tiene 74 de valoración. Después de tres temporadas y con 19 años, Luca Romero tiene 74 de valoración. Y vemos que de momento, pues no le ha llegado ni una oferta. Ni en esta, ni en la pasada temporada. Es normal, ya les había platicado. Es muy jovencito. Casi no les llegan ofertas así cuando son muy, muy jovencitos. Sí llegan, pero rara vez. Se los digo por experiencia. Pero bueno, vamos a simular, chicos. Las últimas dos temporadas vamos a llegar al Mundial de Norteamérica del 2026. Y vamos a ver si Luca Romero se puede colar en la lista definitiva de la selección de Argentina. Aunque por la valoración y al ritmo que va, lo veo un poquito complicado. Bueno, amigos. Ya estamos en el año 2026. Vamos a ver qué ha pasado con Luca Romero. Como podemos ver, tiene 79 de media con 21 añitos, chicos. No han llegado ofertas. Era más que obvio. Pero no se preocupen. Vamos a estar haciendo una segunda parte de esto. Simulando tal vez unas ocho o nueve temporadas más. Que llega a los 30 añitos. Que es cuando ya tendría su valoración máxima. Pero bueno, vemos que de momento no está mal Luca Romero. Vale entre 48 y 67 millones de dólares. Ahora, vamos a ver si de pura casualidad lo convocó la selección de Argentina a la Copa del Mundo. Lo cual veo un poquito complicado, pero no imposible. A ver, vamos a ver. Argentina, mediocampistas, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada, Alan Velasco, Buendía, Nicolás Domínguez y Giovanni Lo Celso. Bueno, vemos que de plano no está convocado Luca Romero para el Mundial del 2026. Apenas tiene 21 añitos, chicos. Es muy jovencito. Así que bueno, no hay que alarmarse. Vamos a simular la Copa del Mundo. Y vamos a ver cómo le iría a México y Argentina sin Luca Romero. Prácticamente ambos. Pero vamos a ver, por ejemplo, una selección mexicana. Así podría ser un jugador clave, ¿no? Ya para la siguiente simulación que ya la estaremos haciendo con la selección de México. Ya nada más vemos cómo queda la Copa del Mundo. Y sin ningún problema nos vamos a la siguiente simulación con Luca Romero como mexicano. Ya nos encontramos en la Copa del Mundo. Vamos a ver qué pasó con México y Argentina sin Luca Romero ambos. A pesar de que Luca Romero pudo ser elegible para la selección argentina. Pero bueno. ¡Uy! Y en el grupo B México quedó último de grupo. No avanzó a la siguiente ronda. Santa madre de Dios. Un empate contra Rusia, Ucrania y un partido perdido de 2 a 1 contra Alemania. Lo deja en el último lugar de su grupo. Vamos a ver Argentina. Argentina también. Bien, último de su grupo, chicos. Perdió contra Finlandia. Empató con Italia contra el rival más difícil de ese grupo. Pero perdió 2-1 contra Hungría, chicos. Argentina ha quedado eliminado también de la Copa del Mundo. Luca Romero, chicos. Pues no se perdió de mucho en esta Copa del Mundo. Si tuviera la nacionalidad argentina. Al final, el campeón de la Copa del Mundo. Vemos que fue Australia tercer lugar contra Alemania. Y Francia campeón del mundo contra Brasil, chicos. Así que, así queda Luca Romero. Si fuera argentino, mis hermanos. Ahora vamos a simularlo con nacionalidad mexicana. Bueno, amigos, ya nos encontramos ahora con Luca Romero, pero como mexicano. Para los que se preguntan cómo hice esto, bueno, pues tuvimos que jugar el FIFA 22 en PC para poderle cambiar la nacionalidad. Pero sigue siendo el mismo jugador que aparece en FIFA 22 para todas las plataformas. Nada más que con nacionalidad mexicana. Así que, vamos a ver, chicos. ¿Qué tal le va a Luca Romero siendo mexicano? Vamos a ver si crece más, si se llega a mudar de club. O qué pasa con este jugador mexicano-argentino. Bueno, mis amigos, ya pasó una temporada. Luca Romero creció 3 puntos. Creció un puntito más en comparación de Luca Romero argentino. Que había crecido a 68 en su primera temporada. Así que, de momento, como mexicano, parece que va un poquito mejor. Temporada número 2, chicos. Vamos a ver qué ha pasado con Luca Romero. Creció a 71, volvió a crecer 3 puntos más. Lo cual creo que está bastante bien, la verdad. Que crezca 3 puntos para su segunda temporada. En total, pues, ya lleva, creo que, 6 puntos. No, los que ha crecido. Así que, Luca Romero creo que va por buen camino, chicos. Ah, no, creció 2 puntos. 2 puntos más porque tenía 69 a 71. Son 2 puntos más. Pero, bueno, no pasa nada. Estamos en la temporada número 3, mis hermanos. Vamos a ver qué ha pasado con Luca Romero. Ha crecido a 74. Ahora sí ha crecido 3 puntos. Podemos ver que su valor se incrementa, chicos. Y que, si lo quisiéramos fichar, pues, sí tendríamos que pagar algún dinerito por Luca Romero. La verdad que me llama mucho la atención que, de momento, parece que va por el mismo camino que el Luca Romero argentino. Pensé que, no sé, que sí iba a haber alguna variedad en cómo iba a crecer su valoración. O que incluso les iban a llegar ofertas. Pero, bueno, también hay que recordar que son muy pequeños todavía. Bueno, es muy pequeño Luca Romero. Normalmente, por ahí, de los 22, 23 años, es cuando empiezan a mudarse de equipos. De hecho, como mexicano, ya ha jugado dos partidos con la Lazio. Así que, vamos a la siguiente temporada. Y veamos cómo le va a Luca Romero. Bueno, chicos. Decidí simular ya mejor las dos temporadas restantes. Estamos en el año 2026, en la Copa del Mundo. Le veo más posibilidades de que juegue con México. Desgraciadamente, estuve buscando la lista y no me aparecía, chicos. Así que, por la media de 79, quiero creer, quiero intuir, quiero imaginar que Luca Romero sí está convocado con la Selección Nacional de México. Con Argentina era más complicado porque hay jugadores de más nivel en este Mundial del 2026 que con México. Si bien, tal vez no como titular, sí, tal vez como suplente lo han de haber llamado. 79 de media, chicos. Prácticamente lo mismo que pasó con la simulación del Luca Romero argentino. Es prácticamente lo mismo, chicos. La verdad que qué decepción. Yo pensaba que sí íbamos a ver algo de variedad. Pero hay que decirlo. Pero Luca Romero ya empieza a jugar en su equipo. 16 partidos, 3 goles. No dudo que para la siguiente temporada ya se gane un lugar en el 11 titular. Pero, chicos, ya para el siguiente video vamos a simular hasta que llegue a los 30 años con ambas nacionalidades. Esto fue el inicio. La verdad que sí me tardé mucho simulando dos simulaciones con Luca Romero. Sí me tardé bastante. Así que quería simular toda su carrera en un video con ambas nacionalidades. Pero me iba a tardar yo creo que dos días. Entonces, nos tardamos día y medio haciendo esto, chicos. Y la verdad que sí estuvo pesadito. Vemos que México con Luca Romero sí avanzó a la siguiente fase. Vamos a ver qué pasó con Argentina. Recordemos que en el Mundial pasado ni uno ni el otro. Vamos a ver. No encuentro a Argentina. Grupo G. Ah, Grupo H. Quedó como líder. Bueno, todavía le quedó un partido pendiente. Pero todo indica a que jugará como superlíder en la siguiente fase. Así que, de momento, tanto México como Argentina vemos que van por buen camino. Por lo menos en la Copa del Mundo, chicos. Vamos a ver qué ha pasado en la Copa del Mundo tanto con México como con Argentina. Vamos a ver. Aquí está la Copa del Mundo, chicos. Aquí está la Copa del Mundo. Sí, aquí está. Perfecto. Uy, México perdió 5 por 1 contra Holanda. Nos quedamos en octavos de final. Y Argentina todavía falta que juegue contra Noruega. Entonces, parece que Argentina sí llegará más lejos que México. Vamos a ver. Ya hemos simulado toda la Copa del Mundo. Y vemos que Argentina también se quedó en octavos de final. Perdió 1 por 0 contra Noruega. Madre santa. Ya habíamos visto que México ya ha perdido. En cuartos de final, pues, ya no llama mucho la atención ver quién quedó campeón del mundo. Si tanto México como Argentina, pues, no la armaron. Así que, pues, bueno, chicos. Yo me despido. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse. A ver si para el viernes les subo la segunda parte de esto. Ya simulando toda la carrera completa. Tanto de Lucas Romero como de, bueno, pues, de los Lucas Romero. Uno mexicano y uno argentino. Yo me despido. Nos vemos. Hasta la próxima.